Mi paciencia, palabras hace brotar Tenerte cerca me hace desear Que tú y yo, uno podremos ser Qué locura es, aún podría ser Miro mi reflejo y me pongo a pensar Si lo nuestro se fuera a dar Como un azul cielo Qué hermoso eres Cuando te vis de ti Tus corazones que se están Atallando entre sí Son como dos pétalos que cayendo van Sé que podré curar Ese deseo roto que mi interior marcó Como esa dulce suave glinaría Hoy ya no quiero mis palabras ocultas Cada una de ellas su alenco al puñal Es igual que habitar un mar asfixiante Ya necesito soltarlo Acaso será que cuando estoy junto a ti Mi ser de alegría está ya Pues acaso que empiezo a llorar Cuando te vis de ti Tus corazones que se están Atallando entre sí Son como dos pétalos que cayendo van Aunque no se ven Aunque no se ven Nuestros momentos juntos Sálvame con tu amor Como esa solitaria Linaría 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 Mi paciencia Mi paciencia Palabras hace brotar Lo que siento ya no puedo ocultar Hoy mi corazón te quiere a ti El dueño de todo mi amor Cuando te vi sentir Dos corazones que se están Atallando entre sí Son como dos pétalos que cayendo van Sé que podré curar Ese desahogo roto que tu interior Marcó Como esa luz y suerte linaría El dueño de todo mi amor ¡Suscríbete al canal!